... ...pasturoso, prácticamente veraniego, algún chubasco en Galicia y en el Cantábrico, pero vamos... ...en general cielos rasos, despejados y temperaturas altas, Madrid repite 33 grados... ...en Andalucía la máxima sube hoy un grado más, Granada 39 grados... ...y la mínima, pues como ayer Teruel, pero hoy la Gélida Lugo, 13 grados. Vamos con Rosana Alaviada y Vanessa Vallecillo a repasar algunas de las cosas de importancia... ...que sucedieron ayer, lo más importante, como es lógico en un país que quiere ser una democracia... ...es la justicia, si el imperio de la ley está al imperio o si al revés, el imperio del poder... ...es superior al de la ley, esa es la base de todo, al final hay dos clases de sociedades... ...una sociedad en la que la ley está por encima del que manda y otra sociedad en la que el que manda está por encima de la ley. Es evidente que Sánchez es un hombre que está por encima de cualquier ley, humana o divina... ...carece absolutamente de empatía humana, le da exactamente igual sacrificar a sus amigos que a sus enemigos... ...y solo busca su mantenimiento en el poder todo el tiempo posible. Eso, ese todo el tiempo posible y de cualquier manera choca naturalmente con un régimen constitucional. Y ese es el problema que tiene España. Para mantenerse en el poder, pues naturalmente Sánchez necesita destruir el Estado de Derecho. Hay que decir que muchos jueces ya se han puesto a ello con fricción. De hecho, la izquierda y la izquierda judicial llevan tratando de liquidar el régimen constitucional del 78 desde el año 85. La ley orgánica del poder judicial del 85 que cambió sobre la marcha lo que dice la constitución sobre los jueces. Que es muy sencillo. Hoy el panfleto asqueroso golpista del IBEX 35, también llamado Lo País, ese panfleto asqueroso, que hoy miente también como todos los días. Es como ver el garamma o la pravda, como llamaban los españoles del PC, al partido que se llama La Verdad, periódico La Verdad fundado por Lenin... ...que era mentira desde el principio hasta arriba. Desde que era verdad, cualquiera mentira, pues todo. Pues la pravda sigue hoy diciendo que hay un problema en la composición en que se vote, en que salga adelante lo de los jueces. No, vamos a ver, lo que dice la constitución de los jueces acerca de la composición del llamado gobierno de los jueces o Consejo General del Poder Judicial... ...es que tiene que ser votado 12 de los 20 miembros, 12 por jueces, 4 por el Congreso, 4 por el Senado. Punto. Que tiene, a ver, panfleto del IBEX 35. Señores de la cuota del IBEX 35 que están adquiriendo una responsabilidad moral gravísima, gravísima en la destrucción del régimen democrático y de la unidad nacional. Pero gravísima. No solo en lo moral, que eso haya su conciencia si la tiene. No, no, es que si algún día hay justicia en España, por lo legal también lo pagarán. Ustedes, sus cuotas, sus bonus y sus empresas. Pero a lo mejor no llegamos. Pero conste que es muy sencillo llegar a un acuerdo, cúmplase la constitución, de los 20, 12 nombres los jueces, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Punto. Ni ley orgánica, ni desley orgánica, ni el añadido que ha rechazado Europa, porque es una cosa típica de Bolivariana, de Venezuela o del Perú. Porque en el fondo lo que quiere Sánchez es lo mismo, una asamblea constituyente, lo mismo que los comunistas de Venezuela, de las FARC, de Sendero Luminoso, la Kirchner y toda esta infecta patulea. Lo mismo. Llámenla como la llamen, pero lo que quieren es una asamblea constituyente. Una constitución donde quepan los golpistas catalanes hasta que se vayan, donde manden los etarras y sus socios del PNV, que son los socios del PSOE, hasta que rompan esto y se vayan y así sucesivamente. Eso es la realidad. Y ante esto, los jueces, unos a la fuerza, otros para trepar, otros por pereza, otros porque no podían, por unas cosas o por otras, pues han ido dejando que esto llegara tan lejos, tan lejos, tan lejos, que han aceptado como constitucionales leyes como la de la memoria histórica, la de violencia de género y algunas otras que van colgando de la de violencia de género, que son rabiosamente anticonstitucionales, porque atacan el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y la igualdad de los españoles ante la ley, que es la base de cualquier constitución, la igualdad ante la ley. Bien, luego iremos a la última mamarrachada perpetrada, por la que ya no sé si es señora de iglesias, ex señora de iglesias, madre de sus hijos, ex madre, ya no sé lo que es. Lo que sé es que es una vergüenza escuchar a esa especie de tarada decir las cansadas que dice. Pero las tontadas que dice viene porque tenemos un gobierno comunista, presidido por un socialista pero cuya política es comunista. No tiene parangón con ningún gobierno europeo, ningún gobierno europeo. Hay comunistas, y además no comunistas de la transición, de los tiempos de Carrillo, Sánchez Montero, Camacho. No, 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 no. Estos son comunistas de los Andes, de las Farc, de Sendero Luminoso, de Maduro, de Chávez, de Cuba. Esto es el comunismo que hay. Esto es la Irene, la niña de la curva, y la petarda de la Yolanda Díaz, que es semi-analfabeta, y es el maestro Ciruela. No sabía escribir y puso escuela. Se pone a hacer prólogos al manifiesto comunista. Pero ayer, y resultó que la Cicalado Lesmes, siempre ha sido un blandurrio, pues sacó fuerzas de flaqueza, y en un artículo, luego viene a la tertulia el director del Mundo, Paco Rossell, pues hoy en el Mundo, además cuando lo estaba viendo ayer, leí lo de Rafa Latorre, y digo, mira exactamente lo mismo que estoy pensando. A mí me sorprendió, lo he dicho en el comentario de las seis, que fuera directamente al meollo del problema que tiene la justicia en España, que es el gobierno, que para favorecer sus pactos con los enemigos de España, con los golpistas catalanes, los etarras, sin arrepentir, que andan ahora acosando a los del PP, por supuesto el PNV, mira hacia otro lado, que es lo que ha hecho siempre con los etarras, etarras sin arrepentir, que son homenajeados cada fin de semana, gracias a Marlaska, en sus puebluchos, porque eso ya no son pueblos, son puebluchos, que homenajean asesinos redomados, y han realizado por pegar a la gente del PP. Bien, pues Lesmes dijo algo fundamental, atacó al gobierno, esto no aparece en el panfleto del IBEX 35, en la Junta de Accionistas, de las empresas que están financiando la ruina de Prisa, que es el panfleto totalitario, asqueroso, de los coros y danzas del IBEX 35, que rodean a Sánchez cuando dice tonterías, pues ahí no aparece lo fundamental que dijo Lesmes, y es el discurso contra la justicia y contra la ley que hizo por los indultos, porque la justicia naturalmente dijo que los indultos a los golpistas catalanes, para que siguieran dando sus votos al gobierno, eran clamorosamente contrarios a la ley, al espíritu y a la letra. Lo puede hacer, como pueden hacer tantas cosas, cual no quiere decir que sea ni legítimo, ni siquiera legal. ¿Cómo se puso Falconetti? ¿Cómo se puso? ¿Y cómo se puso esa ministra de injusticia llamada Lobo, Llop? Que lo primero que hizo como ministra de injusticia, lo dice Rafa Latorre, y yo pensé exactamente igual, mala cosa cuando ya coinciden dos periodistas, mala cosa, eso es que o está esto muy claro, o además de claro está muy mal. Se estrenó como ministra insultando a la ley, no a los jueces, a la ley, que es lo que reivindicaban los jueces en el asunto de los indultos infames del infame Sánchez. Y lo dijo claramente, el problema que tiene España, el primero, es que no respeta el gobierno, el ejecutivo, no respeta al legislativo, y por supuesto al judicial, lo patea, lo tritura y lo manipula como quiere. Luego apareció la novia del abogado del narco, la novia de Garzón, y entonces ya fue el ridículo total, porque esta tiene el nivel intelectual entre Irene Montero y Adrián Alastra, o sea, sectarismo analfabeto. Pero la clave fue lo que pasó ayer, y lo que pasó ayer es que los jueces luego a lo mejor blandean, que es su costumbre, prosperan, etcétera, y reblan, y no acaban nunca de enfrentarse como deberían al poder. Pero ayer se dibujó claramente cuál es el problema en España. El problema es un gobierno que se niega a acatar la ley y a respetar a los jueces. Vamos con Rosana Lavia de Iván Esavallecillo a recordárselo. Muy buenos días, Federico. El discurso de Carlos Lesmes en la apertura del año judicial sitúa contra todo pronóstico al gobierno en el centro del debate, en una difícil situación, ante la denuncia elevada por el presidente del Supremo frente al continuo señalamiento de Pedro Sánchez y su ejecutivo tras las sentencias que no le son favorables. Entiende Lesmes que la lucha partidista eleva el terreno judicial, sitúa al Consejo en una situación insostenible, de ahí la importancia de reivindicar su independencia hoy más que nunca. Ante el rey, la ministra de Justicia y la fiscal general del Estado, Carlos Lesmes, aludió directamente a las acusaciones del presidente del gobierno. Aclaró que la función de los jueces no responde a un modo de revancha o a un sentimiento de rencor, sino a la aplicación de la ley. Se ha llegado a contraponer, para explicar la indulgencia, la concordia frente al resentimiento, como si la acción de la justicia al aplicar la ley que a todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas. Esta es la madre del cordero, esta es la cuestión de fondo. Cuando dice indulgencia, es un cultismo para referirse a los indultos por el que Sánchez perdona sus delitos, nada menos que un golpe de Estado, se los perdona a sus socios para que le sigan votando, cosa que en la crítica a los indultos se hacía. Decía, es que además coincide con que son los que lo mantienen en el gobierno. Aquel acto de valor nos pareció raro, insólito, breve y que no tendría continuidad. Mira por dónde va y la tiene y de qué manera y además con una claridad, si es que se le ha entendido todo, no parecía lesmes. Bueno, pero ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, lo primero vamos a recordar que hay una ministra de justicia que dijo exactamente lo que criticó ayer lesmes y lo dijo en el mismo acto de toma de posesión. Fue Pilar Job, actual ministra de justicia, quien el pasado mes de agosto presionó al alto tribunal para favorecer los indultos. Creo improbable que los anule, llegó a decir la ministra que anteriormente ya había criticado al constitucional por suspender el primer estado de alarma. Ayer Pilar Job volvía a criticar al Partido Popular por bloquear la renovación y también esa renovación del Consejo. En otro plano se situó la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, exministra de justicia, que defendió en su intervención la representación popular que ya defendiera Félix Bolaños en nombre del gobierno la semana pasada. El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, son los poderes que conforman el Estado, pero es del pueblo del que emanan y es quien es su verdadero titular. Somos meros administradores de esos poderes, cada uno en su ámbito y competencia. Somos servidores públicos. Vamos a ver, doña niña del narco, vamos a ver. Usted está mintiendo como una bellaca porque usted, a pesar de su escasísima formación, de su absoluto descrédito en la carrera fiscal, o sea que a usted le hagan Fiscal General del Estado solo se explica por la misma razón que le hicieron ministra de justicia. Es el señor Gordo, el abogado del narco, que apalea los millones defendiendo a la banda de Maduro, el cártel de los soles, y que ya estaba con usted cuando estaba prevaricando, que es por lo que lo echaron de la carrera judicial. Recuerda que, por cierto, creo que usted se manifestó en favor de su novio. Hay que reconocer que hay que ver en el régimen sanchista, como no vayas por parejas, por colleras no te colocas. Pero es que usted estaba con él en la cacería ilegal, en la que el ministro de justicia Bermejo, sin tener permiso de caza, andaban cazando, sobre todo cazando Gürtel, con escuchas ilegales a los del PP. Ahí estaba usted. Dice que todos defendemos del pueblo. ¿Ah, sí? El pueblo elige a los diputados. Que yo sepa, no elige a los jueces. Se lo tuvo que recordar el otro día. Una persona que sí, que ha hecho unas oposiciones y que sí está en la carrera judicial, no por ser novia de nadie, sino por haberlas aprobado. No en ese cargo donde está usted enorme, después de ser ministra de justicia, que el mero hecho de haberlo sido ya demuestra lo mal que va Occidente. Y le recordó, nosotros hacemos una carrera, unas oposiciones. A nosotros no nos eligen los políticos. ¿Qué es lo que quieren? Dice, es el pueblo. ¿El pueblo? ¿El pueblo es el que hace las listas cerradas y bloqueadas de los partidos? ¿El pueblo es el que la ha nombrado a usted, fiscal general del Estado, por ser la novia de Garzón, después de ser ministra de justicia, por ser la novia de Garzón, el socio, el íntimo del juez de Prada, que hizo esa chorizada ilegal en la sentencia contra Rajoy? ¿Pero usted, señor Adelgado, piensa que somos todos absolutamente idiotas? ¿Qué piensa? ¿Que se nos puede manejar como al cártel de las soles o como a la pobre gente de Venezuela? ¿O qué se ha creído usted? ¿Qué se ha creído usted? Bueno, pero esta es la doctrina del gobierno. ¿Qué es la doctrina comunista de Venezuela, de Perú, de Chile ahora, de Argentina con los Kirchner? ¿Qué es el pueblo el que decide? ¿Cómo que el pueblo? ¿Cómo que el pueblo? La justicia y la ley están por encima del poderoso y de lo que en un momento determinado elija el pueblo. La ley solo se cambia con arreglo de los criterios de la ley y no hay más. Y si no hay eso, hay una dictadura. ¿Ahora qué es lo que hay? Una chorizada. Dice, nos elige el pueblo. No, señora. No, señora analfabeta. La elige el propietario es la soberanía nacional del pueblo español, al que usted, el gordo de su novio, los socios amigos en la judicatura de su novio, su padrino conde Pumpido y toda la patulea infecta progre de este gobierno y de los anteriores, quieren privar de la propiedad de España. Ustedes están sirviendo a sus socios para acabar precisamente con la soberanía nacional española. Ustedes son una verdadera escoria política que debería ser barrida cuanto antes de la escena política. Y si ustedes pudieran impedir las elecciones que los pueden echar del poder, las impedirían. Y si pueden, lo harán, porque han demostrado que son capaces de todo. Pero la cosa no queda ahí. La cosa es, estamos ante una situación en la que a la derecha española, como suele pasar, no le queda más remedio que ser decente. Mira por dónde la aburricia y la corrupción del PSOE van a obligar a Pablo Casado a volver a ser aquel Casado que animó a la gente pensando que con el PP y con Vox, con Vox, con Vox y con Vox, lo repito todos los días tres veces, a ver si Teodoro se le mete esto en la sesera, que el PP y con Vox puede echar a este gobierno en dos años. Es más, lo puede triturar en Andalucía en tres meses. De manera que vamos a ver ahora qué hace Casado con las cartas ridículas que le ha enviado Flash Flash, que es esa portavoz del gobierno que se pasa la vida, no hace ruedas de prensa, pero hace unos ojitos y unos pestañeos que valga me Dios. Está para, no sé, ese programa secreto donde va bigote a Rocet, está para competir. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha enviado una carta al líder de la oposición, Pablo Casado, en la que llama a retomar el camino de la institucionalidad. El tono de la misiva de la portavoz contrasta con los nuevos ataques de Adriana Lastra, ex portavoz socialista, que acusa al Partido Popular de secuestrar la Constitución. Desde Vox, Jorge Buxadé dice que los populares nunca han defendido que los jueces sean elegidos por ellos mismos. Lo mismo recuerda Edmundo Bal, que califica la propuesta de los populares de Pasteleo. El señor Casado mantiene bloqueado el máximo órgano de gobierno de los jueces. Durante años, durante décadas, el Partido Popular ha violado todas las leyes que ha podido en beneficio propio. Ahora el señor Casado se dedica a secuestrar día tras día y mes tras mes la máxima ley del país, la propia Constitución. El Partido Popular ahora, ahora, dice que a los jueces les tienen que elegir los jueces. Mañana no lo sabemos. Nunca ha defendido esto. Más aún ha sido copartícipe de la intromisión política en la organización del sistema judicial. ¿Es casualidad que ninguno de estos dos partidos en realidad quiera cambiar el sistema para que los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean independientes? No es casualidad. No es casualidad. Quieren los políticos elegir a los jueces que tienen que juzgar a los políticos. Y miren, yo lo digo también con vemencia, lo digo con contundencia. No hay que elegir entre bloqueo y Pasteleo. Vamos a ver el problema que hay. Luego hablaremos con Inés Arrimadas. Cuando hay dos recién llegados a la política, como son Buseadé y Val, es que no saben nada. Y como no saben nada, mienten incluso a propósito del PP. No es que yo sea un fan, y más sobre todo del PP de Mariano Rajoy, que es el de los últimos 14 años. Que maldito sea Mariano y ese PP y estos 14 años. Que no han hecho más que consagrar toda la basura progre que ha metido en las leyes el Partido Socialista de Zapatero y de Sánchez, que es el mismo. Pero esa frase, hasta lo de los políticos que nombran a jueces, que pueden juzgar a los políticos, era del Partido Popular. La dijo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cuando sacó mayoría absoluta, Mariano Rajoy, año 2011. La dijo en el Parlamento, y yo que odio a Gallardón y con motivo, lo defendí. Me acuerdo perfectamente porque me costó ser miserable. Y lo defendí, porque es la clave, la independencia judicial. Y a los pocos meses dijo Mariano que cambiara, que no, que iban a seguir así. Porque don Ganso, no sé qué comodidad necesitaba entonces. Y el señor Gallardón, que es un hombre de principios, por supuesto los cambió sobre la marcha y siguió siendo ministro. Pero eso es el programa del Partido Popular. Antes de que existiera Ciudadanos y cuando Vox no era más que gente del Partido Popular. No se sabe ni la historia de España. Y cuando uno se pone campanudo, lo menos que puede hacer es saberse la historia de España. Lo que tiene que hacer el PP es volver a la doctrina que nunca ha aplicado, pero que siempre ha sostenido y por lo que se le ha votado, que es la independencia de los jueces. Y ahora no tiene más remedio que hacerlo. Bueno, luego volveremos. No quiero alargarme porque lo de las analfabetas en cuadrilla que pueblan el área comunista del gobierno, esto merece capítulo aparte. La afgana Montero y la teórica Yoli Tenacillas, que ha perpetrado un testículo a modo de prólogo del manifiesto comunista, que sería realmente de risa. Pero yo creo que eso puede esperar. Lo dejamos para las siete y media. Antes vamos a conectarnos con el planeta. Y este domingo, el panfleto de Bueno Pepa, Bueno Pepa, Bueno Pepa, ¿qué panfleto hacemos? Porque Pepa bueno no es. Bueno Pepa, ¿cómo alguien que en su vida escribió nada en una redacción la hacen directora de un periódico? Porque no es un periódico, que es el panfleto del gobierno pagado por el IBEX 35. Pero publicaba sin rubor, publicaba el testículo que entre varios han conseguido dar a luz para que brille esa señora que viste muy bien y piensa con el codo o con la rodilla, a veces con el talón y le falta pedicuro, que se llama Yolanda Díaz. Esa señora que posa, que se desmaya. Recuerdo cuando se inventó Pablo Iglesias, lo de la navajita, que le mandaban sobres con balas. Y entonces una ministra dijo que le habían mandado una navajita llena de sangre y era una navajita que se había mandado un loco del escorial famoso porque le manda cosas a todo el mundo. Y entonces Yoli se desmayó en la mesa, fingió, echó todos sus bucles dorados que no hacen más que alfombrar una oquedad cerebral verdaderamente pavorosa, parece la cueva de Montesinos, al lado de Ferreras, un poco más y le tiene que hacer el boca a boca. ¡Ay! ¡Ay! Se desmayó. Es tonta hasta almorzar y después todo el día. No tiene ni idea absolutamente de nada. La hacen ministra de trabajo y no supo explicar lo que era un ERTE. José Luis, vamos a explicar bien qué es el ERTE. Le faltaba decir, a ver si me entero de algo. No se entera de nada. Pero como posa, como sonríe, pues la memez, que es la religión actual del periodismo español, que es la memez y la gestualidad a atender al gestito y no al contenido, pues han hecho creer que esta señora pinta algo y dice que vale mucho, que en las encuestas la aprecian, serán los analfabetos. El prólogo al manifiesto comunista es una sandez, pero una sandez con una serie de, bueno, primero de faltas horrísonas, o sea, desde luego conmigo no hubiera llegado a COU, no llega a la universidad esta tía. Dice prospectar, prospectar, dice esta tía, prospectar. Dice que no dice la dictadura del proletariado Marx. Dice que el manifiesto comunista para luchar por la libertad y por la democracia. Dice que está escrito con tinta indeleble en el viento. Ya me dirán ustedes con qué tinta, en qué viento y es indeleble. Y además eso es un título de un melodrama escrito en el viento de Douglas Herck de hace 50 o 60 años. No sabe ni lo que plagia esta pobre analfabeta. Pero es que además la apología del comunismo y del nazismo está prohibida en la Unión Europea. Y esto conviene recordarlo. Así que, naturalmente, algunos que todavía en el PP leen cosas y saben leer, pues han reaccionado. Silvia. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, miembro del Partido Comunista y cabeza visible de Unidas Podemos, ha prologado una nueva edición del manifiesto comunista reeditado por Galacia Gutenberg. Las diputadas del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo y Pilar Marcos, han registrado la siguiente pregunta parlamentaria. ¿Cómo justifica la vicepresidenta segunda del Gobierno su apología de una consigna política que ha causado 100 millones de muertos? Según Díaz, esta reedición es un acto de memoria y redención que se suma felizmente, dice, a la conmemoración este año del centenario del Partido Comunista de España. En el texto, la vicepresidenta del Ejecutivo dice que el libro nos habla de utopías encriptadas en nuestro presente y en la que late hoy como ayer una tan vital como apasionada defensa de democracia y libertad. Bueno, vamos a ver. Primero, lo de la consigna política, no sé en qué momento se les ha colado a Cayetana y a Pilar Marcos. O sea, una ideología política como que una consigna. Bueno, pero en fin, eso es un error menor que nace de lo poco que se lee lo que se escribe. Pero el problema de Díaz es que ni siquiera escribe lo que firma. No se entera de lo que dice. Ya han metido tres o cuatro manos, de hecho cita cuatro o cinco para el Manifiesto Comunista, que es un texto breve, lleno de trolas, de mentiras y de errores monumentales. Pero ojo, utopías encriptadas en nuestro presente y en la que late, como que si son utopías, será plural, late, es singular. Hoy como ayer, dice, una tan vital como apasionada defensa de la democracia y la libertad. Vamos a ver. Vamos a ver. Que era comunista. No era ni demócrata ni liberal. Era comunista. Respete usted por lo menos al genocida de Marx. No sabe usted en qué partido milita. No sabe usted que milita en el Partido Comunista. Pero yo escribía este lunes, porque me lo eché a los ojos el domingo y naturalmente tenía que hacer algo, ponerme un colirio. Así que escribí en el domingo. Digo, vamos a ver. Este Partido Comunista es el que dirige Enrique Santiago. Es el abogado de las Farc. Los narcotraficantes que tienen a miles de niñas secuestradas convertidas en esclavas sexuales. Eso es el comunismo hoy. Este no es el PC de la transición del que abominan. Del que abomina a Yoli Tenacillas, Pablenín de Galapagar y, por supuesto, Enrique, el de las Farc. El que dice que él mataría al rey de España y a la princesa y a la infanta. Igual que hicieron los bolcheviques con los zares. Que lo ha dicho este tío. Este es el que puso Sánchez en la comisión de reconstrucción. De reconstrucción. El abogado de las Farc. La narcoguerrilla más anticomunista. Claro, viene de Cuba. Más vieja del mundo. Más vieja y más pelleja. Bueno, no sabe lo que dice. No tiene ni idea. El manifiesto comunista te da la risa leyéndolo hoy. Ni te cuento si has leído a Marx, que esta pobre no ha leído a Marx ni por el forro. No quiero recetarle las 300 páginas que dedico en memoria del comunismo a los errores básicos de Marx. Pero el primero. La dictadura famosa del proletariado. Que dice que no lo dice. Pero claro que lo dice. Lo dice toda la obra de Marx. Es más, no han hecho otra cosa los comunistas. Pero no es el proletariado. Es la dictadura del Partido Comunista sobre todos los demás. En todos los países donde están y donde mandan. Ni les cuento la narcoguerrilla del camarada Santiago, que es el jefe de Yoli Tenacillas. Pero es que dicen cosas tales. Dice el manifiesto comunista. Luego el capital y toda la obra de Marx. Que los pobres van a ser cada vez más pobres. Que los obreros nunca podrán hacer más que rebajar su salario. Es la doctrina de la pauperización creciente de la clase obrera. Que la mercancía es solo un fetiche. Que nadie sabe el valor. Que, bueno, todo lo que ustedes quieran pensar. Todos los errores básicos. Todos. En economía los tiene todos. Eso sí, servido con una prosa ampulosa de profeta judío en paro. Pero es una vergüenza que a estas alturas el texto que ha servido como el main camp para disimular o justificar o legitimar el mayor genocidio en la historia de la humanidad, más de 100 millones de muertos, todavía digan que hay que celebrarlo. Y que eso es la victoria de la libertad. Pero vamos a ver. Pero ¿cuándo han defendido la democracia y la libertad los comunistas? En fin. Vamos ahora con el otro talento extraordinario de Irene Montero. Irene Montero, imagino, si el otro está en Barcelona, que se habrán separado. Ya dice que ya no es padre. Ya ha quitado la condición de padre de su currículum. Ahora está forrándose en la SER, en Congodó, en una universidad de estar de Quitaipón. Bueno, sacando pasta por todos lados. Y encima ha rapado que parece el perro pulgoso. Bueno, pues Irene Montero es igual que Pablo Iglesias, pero más tonta e igual de orgullosa y de vanidosa. Mete la pata, pues hay que mantenerlo. La ministra de Igualdad ha repetido que las españolas y afganas están sometidas al mismo sistema, aunque las condiciones materiales sean distintas. Irene Montero, a pesar de las críticas recibidas la semana pasada, insiste en que las mujeres de España y Afganistán viven oprimidas por el machismo y el patriarcado. Lo ha dicho en el curso titulado Hacia una radicalización feminista de la democracia de la Universidad Menéndez Pelayo, donde también ha atacado a la derecha por defender a las mujeres afganas. Quiero pronunciarme al respecto del escándalo que la derecha española está organizando, porque hemos dicho una evidencia, y es que el machismo es la base de las vulneraciones graves, gravísimas de derechos que están sufriendo las mujeres en este momento en Afganistán. Lo que añade esta lerda, porque es que es una pobre analfabeta vanidosa, es que lo que varía son solo las condiciones materiales. O sea, que el heteropatriarcado, el machismo y todas estas cosas que ha aprendido, donde se las hayan enseñado no tienen ni idea absolutamente de nada, pero de nada, de nada. O sea, es una analfabeta oceánica. ¿Son condiciones materiales o espirituales? Porque si son espirituales, sobran leyes. Y si solo son condiciones, cambian las condiciones materiales, pero todo permanece lo mismo, oiga, pues dedíquense a la cosa espiritual o ideológica. Dejen las condiciones materiales. ¿Por qué va a tener una mujer que tener prelación sobre un hombre en un puesto para la universidad? Pero no dicen que cambian las condiciones materiales y que eso no altera lo fundamental. Pues si no altera lo fundamental, dejen en paz las condiciones materiales. Es decir, renuncien al sueldo y póngase a estudiar algo, para variar, a ver si se entera. En fin, y encima la han tomado ahora con los ginecólogos. Sí, las asociaciones de ginecólogos se quejan de que el Ministerio de Igualdad incluya como violencia machista lo que denominan violencia obstétrica. Esto implica que las prácticas médicas que disminuyen el riesgo en los partos, tales como las episiotomías o el uso de instrumental, pueden ser considerados malas praxis. Lo incluye dentro de conceptos nuevos de violencia vicaria. La luz será un 13,5% más cara este año respecto a 2018, según los expertos, que contradicen así al presidente Sánchez, que en el diario El País se comprometía este fin de semana a que a final de 2021 el recibo sería similar al de hace tres años. Mientras la ministra Teresa Rivera quiere obligar a las empresas energéticas dominantes a ceder parte de su producción en subastas ajenas al mercado mayorista. Dice además la titular de Industria que la subida del precio no se refleja en la factura. Yo creo que lo que hemos visto este verano, ese crecimiento exponencial del precio en el mercado mayorista, no se ha reflejado de la misma manera, afortunadamente, en nuestras facturas. Hay mucha gente que ha pagado más o menos lo mismo, hay mucha gente que ha pagado algo menos, hay mucha gente que ha podido pagar algo más. ¿Qué ocurre? Que como la perspectiva de evolución del gas sigue siendo una perspectiva preocupante, sabemos que tenemos que adoptar más medidas coyunturales. Bueno, hay una medida no coyuntural, estructural. Quiten impuestos de la factura de la luz y luego abren con el Qatar Saint-Germain para que baje el gas, porque es la mayor productora de gas del mundo, y luego con Putin, su amigo Putin, el que trabaja con el separatismo catalán. Hagan el favor de hacer nucleares. Quieren que baje la factura de la luz, hagan nucleares. Son las más limpias, son las más seguras. ¿Por qué no hacen nucleares? ¡Ay, es que qué dirán los ecologetas! ¿Qué dirán? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que pagar la factura de la luz más cara de Europa para que ustedes sean progres? ¿Para que llegue esta señora reñida con el peluquero y reciba Greta Zombie como si fuera la Virgen del Pilar? Digo, Juana de Arco, porque esta ve una virgen y la condena. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, ustedes tienen una factura de la luz, ustedes, gobierno socialista, han creado una factura de la luz en la que el 40% es la luz y el 60% son impuestos ideológicos que nos hacen pagar a todos cuando desde el principio deberían haber estado en los presupuestos generales del Estado, no en la factura de cada fulano. ¿Qué culpa tengo yo, ni cualquiera que paga, de que Felipe González se aterrorizara ante la ETA, se cargara la central de Lemóniz y las dos de Valdecaballeros y metiera a eso pagar el cierre de esas tres centrales nucleares en la factura de la luz? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tiene el ciudadano común? Eso es culpa del PSOE y luego del PP por no cambiarlo, pero básicamente del PSOE. ¿Y qué culpa tengo yo de las renovables? Odio los molinillos. Yo los veo en las colinas estas de Aragón y de Castilla y me cabreo. ¿Por qué tengo que pagar yo las renovables? Que es una luz más cara que cualquier otra. Y luego además eso no hay manera de disolverlo en el mundo, ni en la pangea, ni en la tierra, ni en el planeta, ni en nada. A ver quién disuelve los molinillos esos dentro de 100.000 años. ¿Por qué tengo que pagar yo las renovables? ¿Y el impuesto al CO2? ¿Por qué tengo yo que pagar ningún europeo el CO2 si los chinos no pagan, los rusos no pagan, los americanos no pagan, los africanos no pagan? ¿Por qué tenemos que pagar los de la Unión Europea un impuesto que nos hemos inventado? Para castigarnos, por fatigar el planeta. Pues si no llegamos ni al 10% de lo que se produce. Todo esto está en la factura de la luz. En fin, vamos a dejarlo aquí y nos vamos a ir a la mutua, porque lo de la mutua es fundamental. Tenemos que ahorrar. Hablabas de los recibos, Federico. Bueno, pues cada vez... Hay que compensar, nos están arruinando por todas partes. Y tanto, y cada vez son más personas de nuestro entorno los que están revisando todos esos gastos, buscando las mejores opciones, pero sin perder, por supuesto, servicio y calidad. Y yo les voy a dar un consejo, que es muy fácil y es cambiarse a la mutua, porque en menos de seis minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es así de sencillo. En menos de seis minutos. Llama al 91 555 5555. Recuerda, 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Muy bien, pues nos vamos a ir a repasar la prensa económica, como siempre, con la Caixa y con Beatriz García. Es la mañana de Federico. El hecho Díaz Ayuso es solo un gesto. Bueno, es un gesto en Madrid, donde ya había pocos impuestos y ha quitado los que había. Pero no es solo un gesto en otras comunidades autónomas. Y a las pruebas nos remitimos. Efectivamente. Libre Mercado, contamos hoy cómo engordan sus arcas las comunidades autónomas con los impuestos propios que ha enterrado Madrid. Pues hay de todo tipo. Cano, neólico, impuestos sobre las estancias turísticas, sobre los grandes almacenes, sobre los premios del bingo, sobre las viviendas vacías. La ansia recaudatoria de las autonomías pues no tiene límites gracias a estos impuestos. Y bueno, pues los políticos tienen la capacidad de inventarse, porque es así. Se sacan de la manga literalmente todo tipo de tributos que traen de cabeza a los contribuyentes de cada comunidad autónoma. Mientras que Madrid prácticamente los tenía ya desaparecidos, solo le quedaban dos. Tenemos a Cataluña, que está siempre al otro lado. Tiene 19 impuestos. Algunos están tumbados por la justicia. Pero bueno, tiene 19 impuestos aprobados. Es precisamente la región que más recauda con esta tributación. Más de 600 millones frente a los 3,4 que recauda Madrid. Ahora ya Madrid ha puesto el contador a cero y no va a quitarle un solo euro a los contribuyentes madrileños. Y bueno, pues luego cuando hablamos de fuga de capitales, de que los inversores no quieren ir a Cataluña, alguien se pregunta por qué, pues esta es una de las razones. Bueno, hay que decir que hoy está la prensa económica, que vale la pena seguirla, porque me recuerda a la prensa peruana. Por cierto, recomiendo un artículo de Aldo María Tegui, que ha empezado a escribir en Libertad Digital, sobre lo que está pasando con la fuga de capitales en un mes que lleva el gobierno comunista, de sombrero luminoso, como llaman al siniestro sujeto de ese castillo, y la banda de terroristas y ladronazos que hay en Perú, la huida masiva de capitales, la subida del dólar, con lo que se compra todo, todo lo que se come en Perú se importa en dólares, lo que significa que ha subido en un mes, pues a lo mejor un 15, un 20%, la cesta de la compra básica, que es una situación tremenda. Bueno, pues hay que ver, es que la política es fundamental a la hora de que haya una moneda estable y que la gente confíe sus ahorros, o como en Perú, que ha sacado el 20% de lo que había, pero no las grandes empresas, las pequeñas, todo el mundo. Bueno, pues vale la pena ver la prensa de hoy, porque son todo noticias políticas alarmantes. Sí, hoy, por ejemplo, tenemos en El Economista un titular de apertura que dice Sánchez de la Lía, la luz será un 13,5% más cara que en 2018. Así de directo va hoy El Economista. Bueno, pues este titular, que es casi paródico, tanto como la promesa, la extraña promesa del presidente, que dijo que la luz va a bajar y que los españoles acabarán pagando cuando termine el año el recibo, a niveles de 2018. Además, que esto es una manipulación total, porque ha elegido un año con la luz bastante cara, Federico. No, pero si es que de verdad, no. Es como Yoli Tenacillas, no lee lo que le escriben. No. Ya empezó con su tesis, ¿te acuerdas? Que es que ni había leído la tesis que le hicieron, no la había leído. No había tenido, no sé, esa piedad. Ya que te hacen, hombre, que menos que leer la tesis que te han escrito. Bueno, pues no, señor, por vago, como es tan vago. Bueno, pero esto, pero además, ¿por qué? Bueno, naturalmente, no le contraprogramaron, ¿eh? O sea, en el reclinatorio antiguamente periódico El País, nadie le dijo, pero ¿qué dice usted? Si es la de las luces más caras que han pagado los españoles. Nadie le volvió, nadie le hizo repreguntas. Nadie. Nadie hizo números ni cálculos, tampoco Sánchez hace números y cálculos, y luego cuando se pone, la gente que entiende, más o menos, y se pone a calcular, dice, pero bueno, ¿cómo usted puede prometer esto? Si es que encima, o sea, ni lo vamos a, ha elegido un año caro y es que encima ni lo vamos a cumplir, porque si estamos hablando, los expertos dicen que acabaremos pagando este año 890 euros de luz, en 2021 cuando acabe, 2018 fueron 784 euros, así que bueno, es que no va a cumplir ni este compromiso manipulado que ha sido esta elección del año 2018. Pues nada, lo seguiremos con interés como el que sigue con interés, como seguía el César, a ver si le cortaba la cabeza a un gladiador o tal, porque estamos ya en esas circunstancias. Sí, sí, cada día es una cosa nueva. Gracias, Federico. Luego hablamos a ver cómo va la bolsa, la agitará el IBEX 35 y su panfleto, porque lo que es la economía, difícil. A ver. Vamos allá. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, Cine, ocio, no lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina